Medellín, todos por la vida. Hola, mi nombre es Ulises, soy el cantante de Rescate, una banda de rock de Argentina que supo venir por primera vez a Medellín en el año 2002. Pero en esta ocasión vinimos a ser parte de todos estos festejos de la Feria de las Flores. Aquí en el Parque de los Deseos acabamos de tener un gran concierto para más de 20.000 personas. Bueno, yo además de ser músico, soy arquitecto, así que aprecio mucho esta ciudad con su belleza arquitectónica, su cuidado urbano. Bueno, hoy me hice un tiempito después del soundcheck, fuimos al museo a ver las obras de Botero, la plaza, la feria, y la verdad la ciudad es una gran flor en estos días. Desde que llegamos al aeropuerto, la manera que está decorada, ambientada, la verdad nos gustaría pasar más tiempo. En el poco tiempo que hemos estado, siempre Medellín nos recibe con los brazos abiertos. Parece que el alma de Gardel quedó acá impresa como para que el argentino que caiga no tenga ganas de volverse. Así que, muchas gracias por todo. Chau.